Floricanto presenta Nos acompañamos a Jesús en el camino de la cruz, pero también sirve para recordarnos que Jesús camina con nosotros y nos ayuda a cargar nuestras propias cruces. ¿Cómo que nuestras propias cruces? Todos tenemos algunas cruces que nos toca cargar, que son los problemas, dificultades, enfermedades, etc., que se nos presentan en el día a día y que podemos ofrecer por amor a Dios, como Jesús lo hizo con su cruz. Por eso, no basta cargar, es necesario amar la cruz que Jesús nos pone sobre las espaldas. Y el reto de hoy será Rezar el Viacrucis